hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes y le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el juego de el salvador versus honduras partido amistoso internacional 2023 de fútbol que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de méxico centroamérica estamos hablando que va a comenzar a las 9 pm panamá colombia perú ecuador 10 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana estamos hablando que van a pasarlo a las 11 pm argentina uruguay chile brasil 12 pm o mejor dicho las 12 de la noche en españa 3 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir estamos hablando de este partidazo del salvador versus honduras ok amigos noticias para el salvador honduras deportivo es por o por sus canales nacionales en honduras también por el canal 5 el líder también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad se sabe noticias de que también lo van a pasar para toda latinoamérica por espiendos se está pactado para darse miércoles 22 de marzo de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante les voy a dar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos estamos hablando amistoso internacional 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo